Santiago Medina Salgado de Cuautitlán, 52 años. Los felicito por su programa referente a las marchas. No sé por qué los de la mesa defienden tanto a lo que hicieron mal los presidentes anteriores, robos, saqueos, etc. Ahora que AMLO quiere cambiar esto, ¿por qué lo critican tanto? Pareciera que también ustedes son pagados o tienen miedo de hablar bien del presidente. No, aquí no se. ¿Por qué habríamos de tener miedo? No, aquí no ha salido una sola defensa en contra de las acciones de gobernantes anteriores. Él no puede mencionar alguno. Claro, es un argumento falaz, una falacia para atacarnos. Porque en realidad no pueden responder a las críticas que le hacemos al actual gobierno, que es el que está en funciones. Entonces, es un argumento lógico enfermizo el cambiar lo que tú estás diciendo, lo que argumenta a tu contrario, y hacerlo decir algo que no dijo. Entonces, no es cierto. Igual cuando en tiempos pasados condenábamos las tonterías y los latrocinios del gobierno de entonces, al igual que lo hacemos con el de ahora. Mario, ¿una falacia es una mentira? Es una mentira presentada con una verdad. Ah. Sí. Gracias, Alejandro. Mira, sí, efectivamente, aquí lo hemos defendido y yo creo que siempre hemos sido críticos del gobierno en turno, porque así debe de ser, porque somos ciudadanos y porque al final lo que hagan con el país nos va a pegar a favor o en contra. Y porque además todo lo que se mueve en este país es a partir de lo que nosotros pagamos de impuestos. Dicho lo anterior, yo no dudo que el presidente tenga muy buenas intenciones, que los mayores deseos sean que este país sea increíblemente próspero, maravilloso y todos seamos felices. Pero una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Y el gobierno, al menos después de dos años y tres meses o cuatro meses, ha sido muy ineficiente en muchas cosas de las que se desgañitó el presidente en prometer. Eso es lo que criticamos. No está funcionando este país. Se le atravesó una pandemia, claro, pero independientemente de eso, porque a todo el mundo se le atravesó, tendría que haber respondido de un modo distinto. Y en este momento el país prácticamente está, digamos que en el mejor de los casos, paralizado. Y no vemos ni para dónde en seguridad. La economía ahí está flotando, pero tampoco se ven muchos indicadores favorables. No hemos visto lo peor de la crisis económica. El sistema de vacunación ha sido un fracaso hasta ahorita con lo que llevamos. Es decir, hay muchas cosas más negativas que no ha podido resolver este gobierno. No obstante que se cansaron de prometerlo una y otra vez y siempre partían del hecho de que los anteriores hicieron esto. Bueno, los de ahora, los que gobiernan hoy, a mí ya no me interesa Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto, ni nadie de ellos. Me interesaría que se aplicara la ley para llevar a juicio a quienes saquearon al país. Lo cual estamos esperando una consulta. Fuera de eso, yo sí esperaría o esperaba mucho más de este gobierno a dos años y fracción. A mí déjenme contestarle una cosa a Santiago. Muchas gracias por sus felicitaciones. Adela González, ¿es cierto que dieron 200 pesos por ir a la marcha feminista? A mí me interesa ese dinero. O sea, insisto, si lo van a hacer, que les paguen bien. Pero además es algo que dijo una persona. O sea, no hay ningún argumento ni ningún elemento que nos permita señalar que en efecto a las vándalas les dieron 200 pesos a cada una. No es cierto, se le ocurrió a una persona. No lo den por hecho, pues. Yo cantaría, cobra caro tu amor. Sí. Aventurera. Un profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ay, es que estamos, pobre Pepe Lepú, ya pagó el pato, aunque es un zorrillo. Y así hay que tener pincitas. Un presidente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro que impartía la clase de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Criminología. Antes de ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, dijo, no, ayer, hoy va a haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. No más les digo algo a ustedes, las desgracias no llegan sin causa. Y vámonos, alguien que lo graba y que se empiezan a quejar. ¿Qué medidas se toman contra este docente, formando a profesionistas misóginos e inconscientes? ¡Qué vergüenza que permitan este tipo de cátedra! El maestro en el video continuó. ¿Hay alguna razón todo eso así, así? No. ¿Accidente? No. Se los digo. Y ustedes como abogados deben actuar así. No se dejen llevar nada más. Porque sí, no se deben llevar por la emoción. Porque dicen, ¿qué hay, pobrecita? Y que mire, ¿qué? No, 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 espérame. A ver. Hay moscas muertas donde quiera. No, mira, yo creo que los deben sancionar por incongruente. ¿Qué absurdo? Por alto de razón, ¿no? No, no, por... Porque no dijo absolutamente nada. Nada. Sí, lo que dijo no es lógico. Ninguno de sus afirmaciones... Ahí hay lógica. Entonces, obviamente es incapaz de ejercer la cátedra que está... a la que le asignaron, que lo quite, pero por idiota, ¿no? Claro. Sí. Buen resumen, María. Y esto que estaban en la Facultad de Derecho, imagínate si están en otro. Pues... Ahora lo quieren hasta correr al maestro. Sí. Pues... Que lo corra, que lo corra. Pero bajo... ¿Qué argumento? ¿Qué argumento para que lo corran? Por idiota. No. Porque no puede... Sí, sí. Pero de esos hay muchos. La directriz de su pensamiento, lógico, cuarenta y congruente, se perdió. Lógico, consecuentemente, la verbalización a la hora de impartir la clase, pues carece de valor, carece de sentido. No hay una directriz lógica en todo lo que dijo. Tú no puedes tener ese tipo de expresiones cuando eres formador de los hombres que van a ejecutar o a defender a la ley, a los hombres de la ley, ¿no? Sí, no, no, no. Ay, tuvo un lapsus, todos tenemos lapsus en el que no sabes por dónde empiezas y dónde vas a terminar. No, esto no es un lapsus, esto es todo un estilo de vida, una forma de pensar, es personalidad. Además, lo están calificando por lo de mosquitas muertas, eso fue lo que ofendió, que donde quiera hay mosquitas muertas. Fíjate nada más, qué buen repertorio para un formador de... Imagínate, de abogado defensor. Pero es una frase común que se ha arrepentido toda la vida. Ahora ya todo está... Política emocional, psicológica y socialmente. No hay moscas muertas, hay mujeres, mujeres que aprenden a defenderse con mecanismos en donde más vale ser ciega, sorda y muda antes de romperle la cara al tipo que está frente a mí. Eso no es ser mosca muerta, es ser prudente y hacerte la ciega, sorda y muda. Eso no es ser mosca muerta, ni aparentar que no te gusta cuando estás disfrutando de una violación. No, 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 estamos hablando de la pura frase mosca muerta. Lo suficiente. La pura frase. Que se aplica a todo. Que se aplica a hombres y a mujeres, porque ya he escuchado, ese es un mosquita muerta para algún hombre, entonces no es solo para mujeres, pero nada más la frase, ya lo demás no, no entra. La pura frase es para correrlo, no. Sí. No, la frase no Manelic, es el entorno en que lo señala y la forma, la forma en que lo señala. Qué bueno que no ejerce la abogacía como tal, porque… La ejerce porque sí es maestro. No, ahí dan clases, pero que sea defensor de alguien, qué horror, en un juicio no le entiende nadie. Pues así son los abogados, no les entiende nadie. No, no les entiende nadie.